Y sean bienvenidos a un nuevo video, antes de comenzar enviaré unos saludos a las personas que comentaron en los videos anteriores Así que un saludo a Ricardo Alexander Huizar Santoyo, Marcela Miguel, Max Betancourt, Juan Alberto Saúl Hernández, Geami, Gabriel Rodríguez, Ángel Guión Bajo FF, Pedro Valenzuela, Cámara Negrete, Julián Guillén, Abdon Sandoval, Adrián Carrillo 96, Ángel Iván Marín Ortega, Titanes Futbol MX Y un saludo a Emanuel González, saludos a todos y gracias por sus comentarios Santos Laguna tuvo un repunte sorprendente en la recta final del torneo de la Liga MX Sin embargo, este fin de semana tendrá una complicada prueba, pues se medirá contra León, quienes son el primer lugar de la tabla general Mateus Doria, defensor de los guerreros, reconoció el poderío de los Esmeraldas Además, respondió sobre qué es lo que debe de hacer el equipo para buscar la victoria ahora que se irán de visita León es el mejor equipo del torneo, hace mucho que juegan juntos, creo que debemos de estar atentos Jugar como lo venimos haciendo, concentrados los 90 minutos, intentando tener la pelota y jugar para ganar Señaló el brasileño en conferencia de prensa También anotó que la ofensiva de los panzas verdes es bastante complicada Como lo es Emanuel Gigliotti, Ángel Mena o Luis Montes Por ello, reiteró que deben estar atentos en la parte ofensiva Sus delanteros son muy habilidosos y se conocen bastante Hacen pases sin ver al compañero por el tema de conocerse muy bien Entonces tenemos que estar atentos, muy vivos y rápidos de piernas, detalló Sin embargo, el sudamericano explicó que no deben de estar concentrados en defender todo el partido No podemos estar preocupados en defender los 90 minutos porque es mucho más peligro defender cerca del área Tenemos que proponer nuestro juego, expresó Y es que el equipo de León es el equipo más regular de la Liga MX en el presente torneo A falta de dos jornadas, el club ya aseguró el liderato de la competencia Además de que solo han perdido en una ocasión en todo el campeonato Por ello, el zaguero Carioca comentó que los panzas verdes serán una buena prueba para saber si podrán competir en la liguilla Obviamente, es un parámetro jugar contra el primer equipo de la tabla Será para saber cómo vamos y vamos a buscar el mejor resultado posible Dijo el defensor de Santos Laguna Sobre el repute del equipo verde y blanco Doria reconoció que tuvieron un mal inicio de la temporada No obstante, aseveró que están empezando a mostrar buenas cosas y en el repechaje tendrán su mejor nivel Yo creo que estamos agarrando nuestro mejor momento Empezamos mal, perdiendo bastantes partidos Pero creo que ahora estamos creciendo en la parte final del torneo Eso es importante porque empieza el repechaje y vamos a estar en nuestro mejor nivel Sentenció Cabe recordar que hace 5 fechas Santos estaba fuera de la zona de clasificación Ahora, a dos fechas del cierre del campeonato, consiguieron sumar 4 victorias y un empate Además de asegurar su pase a la instancia del repechaje Nos genera confianza en los partidos ganados La sed de victoria y de puntos Creo que es muy importante tener una semana tranquila Es más fácil arreglar los errores con la victoria Indicó Doria Por último, el central lamentó la lesión de Brian Ozzano Quien seguirá siendo baja de la plantilla por una lesión que lo aqueja desde hace varios meses Fue muy grave y yo creo que es mejor que regresa al 100% Sin ninguna molestia Con confianza para que nos siga presentando el fútbol que le conocemos Finalizó Mateus Doria